Buenas tardes a todas y todos los presentes. ¿Cómo están? Es un gusto saludar a cada uno de ustedes. Mi nombre es Rina Morales Allende, coordinadora del Comité Editorial y fomento lector del sistema de bibliotecas. Gracias. En el día de hoy nos encontramos en nuestro séptimo encuentro. Muy felices de compartir tantas lecturas con todas y todos ustedes. Para esta sesión les agradecemos mantener sus micrófonos silenciados durante la presentación. Del mismo modo, cuéntenos en el chat desde dónde se conectan y si tienen preguntas o comentarios sobre el libro que hoy abordaremos, pueden hacerlo por este mismo medio. Esta sesión será grabada y compartida posteriormente y en unos minutos ahora iniciaremos la grabación. Con mucho entusiasmo le damos la bienvenida al Club de Lectura Páginas por Leer, actividad organizada por el sistema de bibliotecas UNAP. Este espacio está diseñado para comentar obras literarias de autoras chilenas y fomentar un diálogo activo entre todos los participantes de nuestro club. Hoy nos enfocaremos en la obra El tono menor del deseo de la escritora Pía Vagos. Les invitamos a compartir sus impresiones y reflexiones sobre esta obra, promoviendo así el análisis crítico y el intercambio de ideas. Extendemos un cordial saludo a todas y todos los conectados a la sesión de hoy, público que nos acompaña de diferentes ciudades. Para dar inicio a esta sesión del Club de Lectura, nos acompañará como facilitadora Alexandra Espinoza Autiza, quien es gestora de información en el sistema de bibliotecas UNAP, bibliotecóloga, profesora de lenguaje y comunicación, magíster en literaturas hispánicas y doctorada en literatura latinoamericana, quien cuenta además con una larga experiencia y formación en el ámbito del fomento de la lectura y literatura. Ahora Alexandra nos presentará un comentario del texto literal. Del mismo modo, ustedes pueden usar el chat para realizar sus comentarios o apreciaciones sobre la novela El tono menor del deseo de Pía Vagos. Alexandra, te doy el pase. Bien, muchas gracias, Lina, por esta presentación. Como es habitual, voy a compartir pantalla para que podamos revisar esta presentación y vamos comentando el texto en tono. Bueno, primero que todo agradecer la participación y la asistencia que hemos tenido sistemáticamente durante todo este año, con mucha alegría, entusiasmo y evidentemente con un gran amor por lo que hacemos es que podemos llevar a cabo este Club de Lectura titulado Páginas por Leer. Bueno, siempre se colocan las páginas a leer. Va a depender de la edición que ustedes tengan. La edición que tengo yo tiene 159 páginas, pero es un libro bastante pequeño en formato. Y, bueno, agradecer también, cierto, a Rina, quien modera y probablemente va a poder compartir con ustedes, al final de este comentario, sus impresiones, apreciaciones sobre la novela o de lo que ella se desprende. Comentarles igualmente que esta sesión se transmite desde dos campos, desde dos sedes, en realidad desde Santiago, cierto, y Concepción respectivamente. Entonces, dicho sea de paso, también, bueno, obviamente comentarles cuál es el objetivo de este Club de Lectura, que dice relación con el incentivar la lectura y el comentario de los textos de nuestras autoras chilenas. Ustedes se han dado cuenta que tenemos grandes escritoras y ese es uno de los fines, relevar esa maravillosa colección que está en nuestro sistema de bibliotecas y generar un espacio abierto y de encuentro con nuestra comunidad universitaria, con nuestros estudiantes, docentes, con los colaboradores del sistema de bibliotecas, y también con el público en general. Es importante la presencia de los colaboradores del sistema de bibliotecas en el sentido de que, si uno conoce la obra, también es bonito, cierto, recomendar a nuestros estudiantes textos novedosos, actuales, y eso también, obviamente, que favorece, cierto, este contacto que tenemos con nuestros estudiantes, con los docentes, en nuestro rol en bibliotecas. El menú del deseo, evidentemente, que está en nuestras colecciones, y ese es nuestro objetivo, ¿ya? Pero también está digitalizado, para quienes leen en digital, está digitalizado, también lo tenemos en formato impreso, y también es muy grato informarles que este texto, que está acá, ¿cierto?, se encuentra en la Biblioteca Pública Digital. Incorporé, entonces, el enlace para que ustedes, si forman parte de la comunidad externa, es decir, que no son miembros, no son estudiantes, no son colaboradores, docentes, pueden también adquirir este texto de manera mucho más rápida, a través de esta colección digital. Y si forman parte del sistema de bibliotecas, o son estudiantes, docentes, pueden solicitarlo en biblioteca, o recuperar este maravilloso libro en nuestros recursos digitales. ¿Quién es Pia Barros? Bueno, me imagino que todos, de alguna manera, la conocen, la han escuchado nombrar, ¿cierto? Ella nació en Melitía, en el año 56, debe tener aproximadamente unos 68 años, es una de las grandes escritoras chilenas, muy activa, muy renombrada, ciertamente, y vinculada a la literatura feminista, por eso nuestros colores también van en esa línea. Las características de su obra están marcadas por una connotación erótica y social. Si ustedes leyeron el texto, se habrán dado cuenta inmediatamente, aunque el título es muy decidor, el tono menor del de C. Ella pertenece a la generación del 80. Ya en literatura, por lo general, ¿cierto? Se agrupan a los escritores en generaciones. Bueno, hay una corriente que los agrupa, pero si tuviéramos que enmarcarla, evidentemente que ella se encuentra junto con grandes escritores, grandes poetas de esa generación en Chile, en donde podemos encontrar a Eduardo Llanos, a Mauricio Redolés, Aristóteles de España, al Raúl Zurita, ¿cierto? El Premio Nacional, a Tomás Javes, que también obtuvo recientemente un premio, Jorge Tellier, a Teresa Calderón, a Elvira Hernández, que ella también recientemente fue premiada, ella obtuvo el Premio Nacional de Literatura, Rodrigo Lira, Rosalmillán, entre otros grandes escritoras. Y comentarles también que ella es fundadora y directora de un taller literario ErgoZum desde el año 76, y en este taller han participado grandes escritores actuales. ¿Se acuerdan del libro que leímos de Nonas Fernández, La dimensión desconocida? Bueno, ella como escritora ha pertenecido, ¿cierto? A este taller brindado por Pia Barros y también Pedro Lembén, también participó de esos talleres. Así que ha tenido también, junto con su destacada producción literaria, un gran rol activo y participativo desde el área de la docencia. Desde sus publicaciones, que podemos destacar, mayoritariamente cuentos, son los que están acá, que ustedes pueden ver las portadas, ¿cierto? Miedos transitorios, aborcajada, signos bajo la piel, ropa usada, esos son cuentos, y el tono menor del deseo, como estructura narrativa, podríamos decir que es una novena. No sé si, bueno, Lina les va a comentar al final, pero al término de esta sesión, de este comentario, vamos a sortear una obra de Pia Barros, no el tono menor del deseo, porque está sin stock, no están en las librerías. Ya consultamos en varias librerías, en Santiago, en Concepción, y están todas agotadas. Me parece que este fue como el último libro que quedaba. Por eso, seleccionamos esta selección de microficción, microrelatos, microcuentos, que se titula Duele. Vienen aproximadamente 20 microrelatos, que están en un contexto también relacionado, vinculado, ¿cierto? Con la mujer, con la maternidad, con memoria, entre otras temáticas. Así que tienen que quedar hasta el final para ver si pueden obtener esta maravillosa obra, ¿cierto? De microficción. Sí, lo es cierto. ¿Ven a? Sí. Esta es la obra que vamos a sortear. Duele, duele, duele. Perfecto. El tono menor del deseo. Vamos a partir con la lectura de la primera página. A mí me encantan los títulos y las primeras páginas, porque creo que ahí uno determina si continúa o no con la obra. Y lo otro es que siempre uno puede dilucidar varias cosas desde la primera página, ¿ya? Debe ser muy difícil escribir una primera página. Siempre pienso en lo mismo. Y bueno, vamos a leer entonces. Entonces, ante el espejo sobre el que ella se busca, debo encontrar el tono mayor que se pide a una novela. Desconozco la voz de ese tono. El espejo, el silencio, la mujer, están hechos de susurros. Lo que he escrito son susurros que irrumpen con violencia por sobre mi ojo cuerpo de mujer. Los pequeños fragmentos que recomponen a la mujer del espejo, a mí, son los cuentos que a ella y a mí nos tatuaron en la piel las voces de otras mujeres, incluso muchos siglos antes de que la mujer y el espejo nacieran. El espejo puede tener más de 200 años y también pudo haber sido de una tatarabuela encorsetada y oscura bajo ropas que ahora no quiero o no soy capaz de imaginar. Ella y todas las otras hacen el tono menor de esta historia sin historia. Así parte, ¿cierto?, el tono menor del deseo. Es un tanto metafórico y bien poético a rato el libro. Si ustedes, por ejemplo, lo comparan, comparan esta forma de escribir con la novela que leímos anteriormente, La Brecha, de Mercedes Valdiv, y eso se van a dar cuenta que hay muchas diferencias de estilo, por sobre todo. Esta es una obra muy fragmentaria. Vamos a ver que esa fragmentación no es al azar. Sin embargo, las otras novelas que hemos leído, por ejemplo, La Brecha, tiene una estructura narrativa mucho más tradicional. Y la fragmentación está en consonancia con lo que podría decirse una estética bastante postmoderna. Uno podría, obviamente, relacionarnos con otras autoras ya de un ámbito mucho más universal, como Virginia Woolf, que también es bastante vanguardista y su obra tiende a ser fragmentaria, al menos su narración. El tono menor versus el tono mayor. Ese es el libro, ¿cierto? El tono menor, el deseo. Hace, bueno, obviamente que hace referencia a este tono menor, ¿ya? Y representa estas voces de las mujeres que está declarada en esta primera página que han sido históricamente desplazadas, silenciadas, y de alguna manera la mujer, ¿cierto? Va cargando con esas voces, con esa tradición de mujeres. A veces no es que uno hable por sí misma, sino que también hay otras historias, ¿cierto? Que nos van encadenando a nuestras generaciones precedentes. Esta pregunta es para el grupo. ¿Qué interpretación le dan al tono menor del deseo? ¿Y cómo se refleja en la vida de las protagonistas? Bueno, es como para ir pensando y comentar en este tono menor. Bueno, la autora lo sostiene mucho más adelante. Ya en la página 158 dice así, no hay tonos menores ni mayores para nombrar el deseo, para exorcizarlo, para apaciguarlo. Solo susurros, palabras aguacadas y silencios. En la música existe un tono menor y sugiere cierta tonalidad bastante más melancólica e introspectiva. Cuando hay mucho diálogo interior, hay mucha vida, ¿cierto? Cuando uno se replantea, reflexiona, ahí surge esta introspección. Y eso generalmente no tiene estos tonos mayores, sino que uno suele hacerlo mediante susurros, de forma muy sutil y bastante íntima. Esta forma de enunciar es lo que nosotros podemos vincular con esta vida de estas protagonistas y la forma en que ellas expresan este deseo, obviamente de manera muy fragmentada, ¿cierto? Y tanto en la vida real como en la novela, de manera muy silenciada por estas estructuras sociales y patriarcal, estas normas que se van dictando y que lastimosamente a veces las creemos. El deseo en la novela podría ser algo interno y va revelando, ¿cierto? Algunos detalles en la vida de estas mujeres, siempre obviamente subyogados bajo la realidad de estas dos protagonistas. El tono mayor, el tono mayor, uno podría pensar, ¿cuál es el tono mayor? Siempre son estos relatos heroicos, generalmente muy masculinos, ¿cierto? Pero esta construcción narrativa va desde otro camino, desde el susurro, desde lo íntimo, desde lo melancólico, lo introspectivo. Y que se cifra a veces de estos pequeños gestos que uno va encontrando en la vida de estas protagonistas. Los más centrales, la identidad femenina y los roles sociales. Si uno empieza a leer la novela, puede ir haciendo conexiones, puede ser con la vida personal, puede ser con la historia de otros, que también nos hace sentido, ¿cierto? Y hasta qué, bueno, las preguntas serían, ¿hasta qué punto las protagonistas pueden escapar, salir de estos roles que la sociedad nos impone? Y este tono menor del deseo, ¿cómo es representado en relación a este poder y la sumisión? ¿Y cómo se posiciona esta obra dentro de este feminismo literario? Aunque sabemos que la autora es bastante destacada en este sentido. A la protagonista, a Catalina, lo voy a leer textual porque es una cita, le dijeron que debía ser virtuosa y casarse, lo hizo, tener hijos, educarlos, ser feliz, lo hizo, ser muy feliz, no pudo. Entonces, ahí, cierto, a través de este, de esta historia de Catalina, uno puede extraer también eso que queda de estas normas que se dictan, cierto, casarse, tener hijos, ser buena, ser fiel, pero eso, y ser feliz por sobre todo, aunque a veces se vivan mentiras o situaciones de vulneración, cierto, a veces solamente ese esquema de ser feliz puede que vaya tapando otros relatos que también son valios, cierto, como el relato de tratar de ser feliz auténticamente, sin necesidad de estar acorde con estas normas que son dictadas por la sociedad. Los personajes Catalina y Melba, ya, son dos personajes femeninos, Catalina representa a esta esposa fiel y amante, perdón, fiel, uno lo, lo va viendo en la novela, ya, ella se casa, medianamente infeliz, luego su pareja se enferma, ella lo cuida hasta el día de su muerte, hasta que queda viuda, él jamás reconoce que la quiso, sin embargo ella se mantiene, cuida a sus hijos, esa es su historia. Y luego tenemos la historia de Melba, que es un amante de Javi, la historia de Melba me dolió un poquito, ya, porque ella está como muy, muy marcada por esta relación también masculina, es decir, lo vamos a ir leyendo más adelante, pero son historias que también a veces pueden conectar con otras historias, como que queda presa de, no de su imagen, sino que la imagen que tienen los otros de ella y cómo se va acondicionando también desde esa perspectiva. Vamos a conocer un poquito a Melba, ¿les parece? ¿Les parece si lo leemos textual y ustedes van sacando sus propias interpretaciones? Melba, entonces. Melba me dice, tengo los ojos tristes y húmedos desde siempre, contaminada por el pensamiento de los otros. Que todo esto acabe de una vez y deje de ser el deseo constante de los otros, la intención en la mirada al terminar una fiesta, la que se pudo abandonar mientras duerme en un motel. No puede saber de qué textura es el odio que tengo a mí misma, cómo disfrazo los ojos para hacerle creer que me siento halagada por su deseo. Yo, la de las puertas traseras, la que sacan a escondidas de las casas, la espiaba a través de los techos en la adolescencia, invadiendo retinas, aunque me ocultara atrás el manzano del patio, aunque cubriera todo el trozo de piel aún en verano, invadida por el deseo de los otros, imaginada por los otros, desvestida por los otros. Ese es el relato de Melba que puede conectar, cierto, también con esa mirada que a veces no se quiere recibir, sobre todo en lo que respecta a la infancia y juventud. Por suerte ha ido cambiando ese paradigma y ahora uno, evidentemente, puede reclamar ciertos espacios y se ha logrado cierta libertad en eso también. Veamos ahora a Catalina como personaje. La historia de Melba también es bastante trágica desde su infancia, desde su juventud, infancia y juventud, desde los 15 años tiene experiencias muy difíciles, sobre todo en donde ella vive, luego en el colegio y la universidad. Es una historia compleja en el sentido de cómo está sentido invadida por los otros. Catalina, este es el otro personaje femenino, Catalina siente cómo se la amarga y seca la boca cuando recuerda al hombre que tantos años estuvo junto a ella, pero no es que lo recuerde a él, sino al día radiante de octubre en el que el hombre la miró y le dijo no me toques, mírate, hoy has cumplido 30 años, eres una vieja. Cuando yo leí esto, leí esto, revisé inmediatamente el año de edición, 1013, el libro es actual, como vieja a los 30 años, me parece difícil de creer, ¿cierto? Para aquellos que tienen 30 años son total y absolutamente jóvenes, sin embargo el marido de Catalina le dice que es una vieja a los 30. Catalina, vamos acá, Catalina siente que los dedos envejecen, tiene manchas de vejez, tal vez esta noche sea el derrumbe y la sábana encumbra el sudario y el hombre lo dijo y ella es vieja, nadie podrá remediarlo. Está, hay un dictamen, ¿cierto? Eres vieja, se lo dijo este hombre, se lo dijo a su esposo, su pareja. El sudario, no sé si ustedes saben, el sudario es la sábana por la que se cubre a los muertos, ese es el sudario. Está bonita esa frase, tal vez esta noche sea el derrumbe y la sábana encubra el sudario, ¿cierto? Es la imagen de que ya está muerta, ya estaba viuda, ella quedó viuda a los 30 años, bueno, lo dice literalmente en la obra. Tiene miedo, Catalina, pero la revista dice que camisón negro, que me salí en puesta y velas, que no falla, y aunque es vieja, si él la toca, si él pone las manos sobre sus pechos, nada será irremediable, y podrá comenzar de nuevo y ser feliz como le dijeron. Catalina siente el burro pujón y aunque no pueda verla, todo el cuerpo se le llena de la mueca de asco del hombre. Suéltame, pareces puta, ¿acaso no te das cuenta que no siento nada contigo con cualquiera, menos contigo? Ese es uno de los fragmentos de la historia de Catalina. Y bueno, lo vamos a comentar más adelante, pero de tal manera que ella se convence de este discurso masculino, ¿cierto? Sobre su imagen, de cómo ella también lo hace suya. Y ahí algo interesante para reflexionar y cuestionar. Algunos desestiman que las palabras construyen realidad. En este caso yo siento que sí, que las palabras construyen realidad, Catalina se convence y cree absolutamente lo que le dice su marido. La estructura narrativa. ¿Qué difícil la estructura narrativa, ¿cierto, Rina? Bien. Bueno, estas novelas actuales, contemporáneas, bastante posmodernas en este sentido, generalmente son fragmentarios. Si uno lee novelas llamadas del canon tanto tradicional, se da cuenta que tienen una estructura narrativa, inicio, desarrollo, desenlace. la literatura actual tiende a trabajar con una estructura bastante fragmentaria y esto desafía a un lector, desafía al lector porque hay varias voces narrativas, hay distintos narradores y el tono menor del deseo es un texto intencionalmente fragmentario. ¿Por qué es intencionalmente fragmentario? Porque también es algo metafórico extraído textualmente de la novela. el cuerpo desnudo de la mujer parte en muchos fragmentos el cristal, el espejo, ¿cierto? Y yo lo escribo así porque es el estallido de todos los espejos al ser atravesados, nombrados con un crujido y una palabra. Lo que se intenta hacer en esta obra es romper ese espejo, ¿cierto? Estas normas, bueno, todos sabemos cuáles son las normas que dicta la sociedad afortunadamente se ha ido cambiando ese paradigma en donde a veces ni siquiera se les permite envejecer y a veces hay que romper este espejo. Entonces cargar con ese espejo con esos fragmentos es siento que es la invitación que nos hace o nos sugiere dentro de las lecturas posibles esta novela. las voces narrativas eso bueno hay que estar aquí en realidad no es nada tan complejo el inicio en primera persona la narración comienza con la voz femenina habla sobre el proceso de escritura ¿cierto? debe encontrar el tono mayor que se pide en una novela luego cambia a narrador omnisciente con la historia de Catalina ¿cierto? se cuenta desde arriba desde un tercero y regresa a la primera persona con la aparición de Melba entonces ahí se van intercalando estas voces narrativas por eso uno tiende a perderse un poco pero hay que seguir el hilo y estar bien atento esta novela en cierta manera se autocambia constantemente no es que tampoco esté dividida por partes sino que por fragmentos y esta multiplicidad de narración que uno también puede encontrar en grandes escritoras como Virginia Woolf como había mencionado más adelante dice relación o se vincula con esta experiencia femenina ¿cierto? con esta polifonía pluralidad de voces porque no son nuestras voces al final uno piensa cómo se construye un ser un ser femenino obviamente por lo que uno quiere ser pero también está esta figura materna ¿cierto? la figura de las tías de la abuela la herencia lo que uno trae y eso también va cargando de voces y hay una cierta polifonía en nuestro actuar en nuestro hacer las máscaras y los roles en la vida yo creo que sin duda es un tópico que está en esta obra en el caso de Catalina recuerden que esta mujer casada fiel que cuida a sus hijos y que le imponen ser feliz y ella sin duda no lo es pero cumple con este rol ¿cierto? ella de alguna manera toma este rol que le impone a la sociedad ¿ya? pero no se siente feliz no se siente plena y Melba por otro lado ¿cierto? resiste esta opresión yo creo que hay más cuestionamiento pero hay un odio no despega del todo ese odio de la mentira de la imagen que tienen los otros de ella eso también es difícil en la en la novela aquí hay dos historias complejas miradas desde polos diferentes pero complejas sin duda el espejo es un símbolo está muy latente muy explícito muy expreso en la novela y se toma como un símbolo central ¿ya? que no refleja tan solo esta imagen física de la protagonista que a decir del marido su esposa Catalina a los 30 años ya es una vieja sino que también las expectativas sobre estas mujeres ¿ya? sobre estos roles y cómo también tienen que aceptar estos mismos discursos y patrones que se le imponen algunas preguntas para el grupo que podríamos conversar más adelante ¿ustedes piensan que estas mujeres logran liberarse de lo que reflejan o de lo que se espera de ellas? bueno al final en la página 158 es como una especie de spoiler dice así rompí el espejo ¿entiendes? dijo nada más entonces el hecho de romper el espejo quiere decir que ya pueden liberarse ¿cierto? de estas ataduras de estos patrones que dicta la sociedad como reflexión final bueno hay varias preguntas que podríamos ir trabajando pero esta novela abre como muchas posibilidades de interpretación de hecho las obras siempre son tienen muchas interpretaciones y eso es lo bonito ¿no? no nos podemos cerrar a una sola visión a una sola línea interpretativa sino que uno cuando lee también va ajustándolo a su realidad a su experiencia a la experiencia de los otros y ahí va conectando por eso los talleres y los clubes de lectura son muy importantes porque el hecho de comentar de socializar uno también va de alguna manera ¿cierto? abriendo ese espacio del diálogo y del encuentro entonces esta obra abre muchas posibilidades de interpretación sobre el deseo y el papel que desempeñan las mujeres estas dos mujeres en la obra pero también la mujer en la historia y en la sociedad y bueno como obra también encuentra conexiones con la realidad social y sin duda ¿cierto? que nosotros a veces tenemos que enfrentarnos a estas imposiciones que nos dictan y que nos reducen a objeto de deseo en el caso de Melba es como muy evidente muy evidente su sensibilidad y la forma en que ella va narrando el sentirse objeto de deseo y de muy a muy temprana edad y es como muy lastimoso y eso no es un relato ajeno a cualquier mujer todos sabemos cómo funciona ¿cierto? el acoso probablemente actualmente ¿cierto? es mucho más censurado penalizado pero antiguamente no lo es entonces se va invisibilizando ¿cierto? esta subjetividad pero uno a través de la lectura obviamente puede extraer estas impresiones estas sensaciones y conectarlas también con la experiencia de otras la obra nos invita obviamente a reflexionar sobre la necesidad que las mujeres tenemos de liberarnos de estos esquemas tradicionales o sea de aquí en adelante el llamado es a romper ese espejo seamos activistas como Pia Barro y tenemos que abrir esa invitación a romper el espejo liberarnos de esos prejuicios de esas imposiciones que nos han ido a veces también limitándonos ¿cierto? y a sentirnos menos libres para bueno amarnos yo creo el amor siempre es primordial pero a sí misma ser fieles a sí misma y afirmarnos en esta fuerza ¿cierto? en lugar de esta debilidad que nos impone siempre nos quieren ver como tan frágiles tan diminutas tenemos que de alguna manera extraer esa fuerza obviamente que este cambio está este hecho de romper el espejo obviamente que nos va a empoderar y tomar un rol más activo en la sociedad convertirnos en una fuente de vida de crecimiento de autonomía que es lo que esperamos ¿cierto? y romper con este espacio a veces los espacios pueden ser públicos y privados de peligro y opresión sobre todo los espacios públicos es tan difícil hoy por hoy desenvolverse es difícil a veces explicarle el otro el miedo que se siente en el espacio público ¿cierto? bien para el diálogo entonces ¿cuáles serían las reflexiones que podemos establecer? ¿creen que esta novela contribuye a la reflexión sobre el deseo y el lugar que ocupa la mujer en la sociedad? ¿y qué aspectos de la novela encontraron más significativos? o sea ¿cómo conecta esta novela también con un sentir personal social o histórico? nos quedamos con una última reflexión que a veces las obras dialogan también con otras obras ¿ya? acá podemos abrir a un diálogo intertextual con una grande Simón de Beauvoir y dice así el día que una mujer pueda no amar con su debilidad sino con su fuerza no escapar de sí misma sino encontrarse no humillarse sino afirmarse ese día el amor será para ella como para el hombre fuente de vida y no un peligro mortal nos quedamos nos quedamos con esa tremenda cita de Simón de Beauvoir invitarles a seguir descubriendo la obra de Pia Barros sobre todo lo que respecta a microficción que es muy entretenido también cuentos y su obra narrativa estructurada ¿cierto? en novela les agradezco muchísimo estar el día de hoy en este club de lectura para nosotras es muy importante su participación y compartir con ustedes estas interesantes obras así que les llevo la palabra a Pina y yo voy a dejar de compartir en este momento muchísimas gracias gracias Alexandra como siempre por tu presentación tan detallada tan profesional siempre después de una sesión del club las presentaciones de Alexandra nos dejan así como meditativos ¿no? como pensando y analizando el texto y la vida misma y eso es algo muy positivo y en esta obra también lo vimos y lo hemos visto en las sesiones pasadas y una obra como dijo Alexandra que es antigua pero nos vuelve a reconectar con el presente y vemos temáticas que siguen pasando que se ve a la mujer subyugada se ve a la mujer bajo el alero patriarcal y se asemeja también a muchos matices que tenía la obra La Brecha que también tuvimos en una oportunidad pasada en esta sesión ahora vamos a dar el espacio si quieren encender sus cámaras si alguien quiere conversar qué le pareció si lo encontró un libro entretenido difícil personalmente yo le comentaba a Alexandra para mí no fue muy fácil por la estructura narrativa que explicaba Alexandra seguirle el hilo al libro pero ahora con la explicación de Alexandra yo creo que a uno ya se le cierra ahí y queda mucho más claro no sé si alguien quiere decirnos sus apreciaciones todos comentarios bienvenidos todos sirven y entre todos nos vamos apostando y apoyando parece que están un poco tímidos pero no importa no pasa nada hay un comentario de Verónica en el chat en el chat lo vamos a revisar perdón a ver Luz Marí nos dicen voy manejando cuidado Luz Marí así precaución así que síguenos escuchando pero estamos aquí atentos a los comentarios de Verónica Leiva a mí me pasó que relacioné mucho esta dualidad de los personajes con el cuento lejana de Julio Cortá no terminé de leerlo porque solo comencé hoy evidentemente que Catalina es la que me produjo más tristeza porque se auto niega a partir de lo que dice el hombre no sé si tú ahí Alexandra nos puedes complementar este comentario con el cuento de Julio Cortá porque yo no lo leo bueno en realidad lo que dice acá mira cuando vamos a cuando leemos una novela uno conecta sin duda con lo que bueno conecta con las historias pero también con tu vivencia y en el caso de Verónica le produce mucho más tristeza Catalina porque si uno piensa Catalina claro queda viuda a los 70 años tenía 70 años ya ha vivido 30 años con su esposo y él a decir del relato la desgrada la desgrada como como mujer cierto como pareja entonces obviamente que conectas con esa historia porque es triste con alguien que tú esperas que que te dé como dice Simón que te dé esa fuerza esa utilidad que te reconozca es lo que uno podría esperar pero no que te degraden y sobre todo con con tu imagen porque obviamente son temas sensibles no todas las personas asumen de la misma manera cierto este deterioro la vejez y son temas muy personales creo que tampoco le compete ni a tu pareja cuestionarlo y entonces claro eso yo creo que es difícil pero también la historia de Melba es compleja es compleja sobre todo por esta violencia como externa como del otro como esta mirada ella claro dice el deseo cierto el deseo genera en otro pero ese deseo a veces no es tan deseo y se convierte en acoso y eso es lo complejo yo creo que el acoso se puede tú puedes lidiar con el acoso cuando eres adulta pero cuando eres niña adolescente no tanto ¿ya? y eso también es complejo yo decía aunque me arrope no puedo apartar estas miradas en verano y esa historia pasa cada rato y es difícil es difícil sobre todo porque no sé enciendes el televisor y ves también mucha violencia hacia la mujer entonces esta obra aunque se haya escrito en el 2013 tiene plena vigencia estos relatos femeninos tienen plena vigencia totalmente y también es muy triste la libertad que se ve en Catalina cuando su marido muere porque el relato ella lo menciona que cuando su marido muere volviendo al tema del personaje de Catalina ella llega a la casa y se siente libre y también le da como carga de conciencia sentir eso imagínate la edad que queda ella era viuda pero recién llega y ocupa toda la cama y cuando los hijos van a ir a verla ella va a ser como que llora para que los hijos la vean sin esa actitud de viuda pero imagínate a esa altura de la vida vivir toda tu vida bajo en una máscara como tú la expusiste en la presentación y tanto la historia de Catalina como la historia de Melba ambas con sus distintos matices como ya lo mencionamos algo que sigue ocurriendo y de forma transversal porque ocurre en todos los medios sociales de hoy en día claro de hecho ella rejuvenece en esta viudez que tampoco es un caso tan paradigmático en la novela no podría haber otros casos similares en la vida real de cómo te vas subyugando a esta imagen masculina en todo orden de cosas por eso es interesante la novela porque nos abre esta posibilidad de reflexión de diálogo interno también de diálogo interno y nos permite cuestionarnos muchas cosas me parece que Nadia tiene su manito elevado si Nadia puedes comentar hola la costumbre de ser alumna por levantar la mano bienvenida cuéntanos si me parece sumando a lo que decía Alexandra lo que usted mencionaba una cosa que me pareció súper como súper relevante del libro es que claro como temáticas como el acoso o violencia verbal y se dejan entrever varios tipos de violencia pero sin decir específicamente como acoso dos puntos situación y eso es como muy interesante porque uno mismo las puede hoy en día que está mucho más claro como tal cual lo que decía Alexandra ir viendo y decir wow como lo que está describiendo lo está describiendo obviamente desde otro lado pero obviamente nos da a entender que esto es un tipo de violencia y eso me parecía interesante como la escritora lo hacía desde otro lado que era como súper diferente a lo que uno lee tal vez tal cual como en novelas más gráficas no sé si comparten y una cosa que no entendí que me gustaría saber que igual eso me costó la verdad harto leer lo tuve que hacer varias como volver atrás un poco por lo que decía Rina de eso de que bueno como lo fragmentado que tiene la novela como ir cambiando autor eso era como retornemos pero estaba muy buena pero me pasó una parte cuando ya está el final que habla como creo que es de esto cuando ya fallece su marido de Catalina que es cuando habla de como una cosa de como que se junta con unas personas como con una ideología esa parte no la entendí bien siento que no la comprendí también no sé si alguna me la podía decir para irme más clara gracias Nadia por tu comentario de nada me va a hacer muy bien Alexandra a ver si tú nos puedes dar respuesta a ese interrogante bueno yo lo interpreto que la estructura es bastante bastante fragmentaria y cuando nos propusimos este listado de de textos para el club de lectura fue por favor no incorporar libros difíciles te acuerdas pero este no lo habíamos leído pero siempre quisimos leer una novela de Tía Barros y ya con lo que amor y sí efectivamente cuando se muere el marido de Catalina Catalina como que abre el espacio su casa para que su hijo ¿cierto? invite amigos amigos y hacen una especie como de meeting político y en ese meeting o en esas reuniones uno puede porque son claro es que es difícil porque está un poco en clave pero es un poco clandestina son clandestinas estas reuniones ¿ya? ¿y por qué son clandestinas? porque obviamente no se hacían en democracia recordemos que la democracia ya era en Chile en los años 90 entonces eran ese contexto que se hacían las reuniones y de pronto toman presa a Melba y la torturan el hijo piensa que Melba los va a delatar y él se va se va se va de Chile también está esa está ese relato también está ese relato eh de obviamente de tu traje de dejación hacia Melba eh y eso eso es eso es una parte de una historia que está contenido en la en la novela Catalina también busca a Melba ¿cierto? todo trata de dar con ella pero es una historia bastante fragmentaria que está ahí que está ahí y esa es otra capa de profundidad que se le da a esta novela que es una capa claro con con una connotación ya más política pero está ahí la mano es eso podría decir dentro de mi interpretación gracias Alexandra no sé si haya eh nuestra amiga a nadie le queda más claro no sé si alguien más quiere dar su precisión sí súper claro súper claro algo así lo había entendido así que bien qué bueno que lo hayas alcanzado de leer Nadia me alegro mucho sí porque me inscribí el martes es que la verdad siempre había querido meterme un club de lectura y no tenía ni idea que la U tenía como algo así y lo encontré el martes y dije ya y vi la cantidad de página y dije ya igual la hago y ayer lo logré terminar así que bien bienvenida aunque ya nos queda una pura sesión ya estuvimos todo el año en esto pero el próximo año la intención es seguir así que bienvenida desde ya todo el que quiera ay buenísimo buenísimo no sé ya si alguien más quiere dar su apreciación o estamos en la hora para dar el pase a Jacqueline para sortear el librito que tenemos de regalo para el día de hoy como ya dijo Alexandra no es el mismo libro no es el mismo texto porque está agotado pero es de la misma autora así que ahí el que se lo lleve puede seguir aprendiendo de pie a barros te doy el pase y a Jacqueline para que comencemos ya hola muy buenas tardes antes de ir al sorteo quiero dar una pequeña apreciación de con lo que yo me quedo ¿no? de todo esto y definitivamente me quedo con el con lo que tenemos que hacer nosotros como mujeres ¿no? el reto que tenemos nosotros que hacer nosotros como mujeres y pienso en mí en mis hijos en mis nietos o en mis nietas que todavía no existen por supuesto pero enfocada en la definición que en una definición o en un fragmento que ella da pero yo lo tomo como definición de la mujer ¿no? y es cuando lo que Alexandra mencionaba cuando dice que somos como el estallido de todos los espejos ¿ok? atravesados nombrados con susurros y con palabras ¿ok? eso yo lo tomo como si fuese la definición de la mujer o sea un cuerpo desnudo de la mujer parte de muchos fragmentos de muchas palabras de lo que nos dijeron nuestras abuelas de lo que le dijeron a nuestras abuelas de lo que yo le estoy diciendo a mi hija y de lo que mi hija le va a decir a mi posible nieta si la tengo ¿no? porque también esa es otra y pensamos que esa que evidentemente uno es feliz si tiene otro hijo o así sucesivamente o sea definimos eso como felicidad y va de generación en generación asumiendo que eso es la felicidad de una mujer pero me voy con el reto y la reflexión de que definitivamente las palabras dichas a nuestros hijos y a nuestras mujeres a las mujeres de nuestras vidas son muy y también hay algo muy característico que hablan de la palabra del hombre ¿ok? pero esa palabra del hombre yo también la indago a la palabra fuerte que nos pega ¿ok? a la palabra dura que nos que nos sella a la palabra que nos cercena o a la palabra que hace que nos defina entonces en su gran mayoría esos estallidos fragmentados o esos espejos atravesados no son de cosas positivas están aludidos a cosas negativas es como lo que comentó Alexandra 30 años diciendo por Dios eso pero a ella le caló le atravesó la apuñaló y hasta la mató a los 30 sexualmente hablando inclusive podría ser entonces bueno me voy con eso me voy con eso es cómo tratarnos como mujeres cómo nuestra palabra nos puede invalidar cómo a pesar de que como lo dijo Nadia cómo a pesar de que no está reflejado este un este o sea no está reflejado ahí de manera literal este cómo nosotros mismos lo podemos hacer cómo nosotros mismos nos podemos fragmentar sin darnos cuenta y cómo podemos fragmentar o o o o atravesar con nuestras palabras toda una generación ¿vale? entonces bueno ahorita sí pero sí bueno acá está todo el poder de las palabras ya las palabras construyen en realidad pero podríamos en adelante usar otras palabras sobre todo para quienes estamos criando en lugar de decir eres bonita decirle a nuestras hijas eres inteligente eres fuerte eres valiente eres veloz y esas palabras son susurros que van a ir quedando entonces quedémonos también con con un mensaje mucho más positivo respecto cómo nosotros podemos construir y armar cierto y fortalecer también a nuestras niñas a las mismas mujeres siempre es como buena práctica también que debemos ir desarrollando el decirnos a nosotras mismas destacarnos y hoy te ves luminosa no pensando decirlo entonces de alguna manera también nosotros podemos a través de esos susurros ir aplacando esas otras palabras ese tono mayor que no esta vez están en consonancia con ese tono menor que suele estar más habilitado a nuestro ser femenino ya con eso me gustaría que nos quedáramos en esta luz vale voy a poner también en el chat Rina la encuesta de satisfacción que ojalá y todas pudiesen llenar porque definitivamente es bastante importante saber su opinión y comparto la ruleta de perfecto perfecto vamos a ello se visualiza si se ve perfecto ya acuérdese que a la a la tres cierto a la tercera oportunidad se va a exacto mucho éxito para todas vale lo llevamos contamos uno ya empezó ya no ya uno ya va le doy otra vez salió Verónica a la tercera o ya la que era Adolfo al agua también el tercero es Adolfo está por allí Adolfo al tercero y aquí al tercero una este si es el seguro el premio es para mira Nadia excelente Nadia gracias gracias internamente Nadia te vamos a hacer llegar tu premio ya así que estamos muy contentos de que en esta oportunidad el premio haya quedado para un alumno de la universidad en otra oportunidad no muchas gracias de nada gracias a ti por tu participación y antes de finalizar vamos a agradecer a todas y todos por su participación activa y su contribución en este club de lectura páginas donde esperamos que haya sido un espacio enriquecedor como dijo ya Jacqueline les invitamos a responder la encuesta de satisfacción que está ahí en el chat para así tener sus retos de alimentaciones y esperamos que también se unan en la última ocasión que ya tenemos de este año que es el 28 de noviembre y ahí hablaremos en torno a la novela El sistema del tacto de la escritora Alejandra Costa y una vez muchas gracias a todas y todos que tengan un excelente término de jornada